hola amigas del canal en esta ocasión les voy a enseñar a cómo hacer un murciélago en página de papel en bong si ven éste es negro supuestamente en papel iris y éste es negra pega en cartulina así que éste mide lo que es 12 x 12 y éste mide 20 x 20 lo que vamos a hacer es doblarla por el medio les recuerdo que si es que le gusta mi vídeo no olvide lo que es suscribirse activar lo que es la campanita compartir y arreglarme muchísimos likes doblamos doblamos así luego doblamos al otro lado para acá y 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 damos vuelta y 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 damos vuelta y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!